El turista escogerá los destinos que le prometen menor riesgo de contagios por COVID-19, afirmó Mark Murphy, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, OBC. Estimó que actualmente un 20% de los trabajadores de hoteles se encuentran vacunados, aunque con estos más de 90.000 vacunas que llegaron a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, crecerá la franja de jóvenes protegidos contra el COVID-19. Habla Mark Murphy, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit. Va a escoger destinos a donde viajar en base a lo que ellos sienten que no tendrán mayor problema en infectarse. A pesar que Estados Unidos, en su mayoría, la gran parte de la población de Estados Unidos ya está vacunada, creo que andan como el 65%, entonces ese vacacionista de todos modos va a escoger destinos que les va a prometer que la gente que los están atendiendo están vacunados. Entonces van a seleccionar así, entonces es primordialmente el principal motivo por el cual se necesita que nuestro personal esté vacunado. El director de la Oficina de la Riviera Nayarit dijo, además, que se requiere que el personal que elabora en el sector turístico no se contagie entre ellos mismos. Lo que se está empezando a ver es que los contagios se han dado por medio del arribo de turistas domésticos, muchos de ellos provenientes de estados donde no existe tanta vacunación, agregó Mark Murphy, a quien escuchamos de nuevo. Que el turismo doméstico que viene de otras partes de México y que vienen a los destinos como nosotros y Puerto Vallarta para hacer sus vacaciones y vienen de estados donde a lo mejor no hay tanta vacuna, pues eso creo que eso tiene mucho que ver con los rebrotes que están ocurriendo aquí en México. La gente nacional está vacacionando, ellos no tienen tanta vacuna todavía y entonces pues empiezan a propagar un poco esa infección. Entonces, sí, sí estamos dándonos cuenta en toda la república que, sin importar cuál lugar, hay lugares mucho mayores, como me he dado cuenta que los cabos y Calcún han tenido rebrotes mucho más fuertes. Nosotros han sido más livianos, pero en general estamos viendo eso a nivel nacional. Y eso es que casualidad justo después de que la gente dejaron las clases de escuela y todo eso, aunque fuera un ritual, por lo menos salen a las casas y se agrupan y entonces pues ya empieza. El director de la OCB añadió que se requiere una mayor vacunación, con lo cual se evitará que el turismo doméstico contagie al trabajador y viceversa. Reconoció que no se puede vacunar al trabajador de manera forzada. Que les hacen firmar al trabajador que no se quiere vacunar porque tiene que entregar su tarjetón o lo que sea. Que firman como deslindándose que si se enferma, entonces no es responsable del hotel de cubrir gastos médicos correspondientes a la enfermedad, ya que el hotel les solicitó de ir a vacunarse y como no lo hicieron, pues eso puede ser como una solución para como presionar al trabajador que pues a lo mejor debe ir a vacunarse. Pero nuevamente, no puede esforzar al trabajador de vacunarse. Finalmente, señaló que se tiene que lidiar con los trabajadores que se resisten o no quieren vacunarse. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.